Para, pa, pa, otro nivelito más hoy, 22 de marzo, a ver qué edad nos va. Sean bienvenidos a esta su casa, Maker 2 Clash. Y feliz fin de semana. Bien, hasta que... ¡Por fin salió! ¿Cuánto? 43 minutos con 20 segundos. ¡Gillazo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ay! Costó, pero ya salió. ¡Por fin salió! Gracias.